Final del partido, el Real Madrid es campeón de liga, la liga 35 en la historia del Real Con el despiadado 4-0 al español en el Santiago Bernabéu, oficialmente el Real Madrid se convierte en el campeón de la liga española Un nuevo título que significa la liga número 35 en la historia del Madrid, siendo el equipo con más títulos ligueros en España Marcelo y Karim Benzema fueron los encargados de recoger el trofeo en los palcos del Bernabéu Los capitanes del Madrid alzaron el título de liga desde el palco y después de esto bajaron al césped para festejar con sus compañeros En los festejos veíamos a Marcelo lucir una camiseta con el número de títulos en el Madrid 24 logros son los que ha alcanzado el brasileño, convirtiéndose en el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid Superando a Paco Gento que tenía 23 David Alaba también hizo su ya clásico festejo con la silla Lo que fue un momento de emoción en la Champions, se ha convertido en un clásico para los festejos de David Alaba Que celebra su primera liga con el Real Madrid Arriba la Copa de Campeones, fiesta en el Bernabéu, la liga número 35 ya está aquí Madridistas, somos campeones, lo hemos conseguido Muchas gracias por... Muchas gracias por vuestro apoyo, una más y a por el miércoles ¡Vamos! ¡Campeones! ¡Hala Madrid! Muchas gracias a todos los fans, mirad donde estamos Esto es para vosotros, ¡Hala Madrid! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh!